Es para mí motivo de orgullo participar de esta celebración y extender en mi nombre y en el del equipo de la dirección de extensión una calurosa felicitación a fundadores, directivos y comunidad universitaria en general por estos primeros 50 años de la universidad. Estoy convencido que la Universidad Central tendrá otros 50 años de muchos éxitos formando profesionales de alta calidad y asimismo aportando en otros frentes al desarrollo del país.